Hola de nuevo, ya estamos otra vez aquí. He recibido muchas dudas de gente que tiene contenido multimedia en su NAS y no sabe cómo hacer para reproducirlo en la televisión. Hay muchos métodos para hacer esto. He decidido dividirlo en dos vídeos o dos partes. El primero consta de acceso al NAS sin dispositivos intermedios, es decir, sin ningún hardware adicional, solo con el NAS y la televisión. El segundo será usando dispositivos de enlace o de intermediarios entre el NAS y la televisión. En primer lugar vamos a ver cómo hacerlo a través de DLNA. DLNA es un protocolo muy antiguo que está en todas las Smart TVs. Aunque tengas una Smart TV antigua, con tal que tenga una conexión a internet, tiene el acceso a través de DLNA al NAS y todos los NAS también tienen el protocolo DLNA. Es una opción que no me gusta mucho porque es muy antigua, es muy poco visual, no guarda capítulos vistos, pero es una manera que si tienes un NAS y una Smart TV seguro que vas a poder realizar. Una segunda opción que vamos a ver sería a través de un NAS con salida HDMI. Algunos NAS tienen salida HDMI, por lo cual los puedes conectar directamente a la televisión. El problema de este sistema es que estos NAS suelen ser de gama media alta y suelen ser bastante caros, pero es la opción ideal, ya que no necesitaremos ningún dispositivo intermedio para hacer la conexión. Y la última opción es una televisión con un cliente de Plex. Hay algunos modelos como Samsung o LG que podemos instalar un cliente de Plex, por lo cual con tal de tener instalado el servidor en el NAS, podremos acceder a él y ver todo el contenido que tengamos. Y esto va a ser todo por el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo ver el contenido ayudándonos de dispositivos intermedios. En primer lugar podemos utilizar un dispositivo conectado a la televisión, como por ejemplo una Raspberry Pi, en la cual hayamos instalado XBMC o Plex. También podemos utilizar un Roku, ya que también puede llevar un Plex, o cualquier dongle o llave HDMI con Android en su interior. Estos dispositivos van a hacer de enlace entre el NAS y la televisión. Y por último vamos a usar un dispositivo externo como un smartphone o una tablet, enlazándolo con el NAS y lanzándolo contra un dispositivo conectado a la televisión. En este caso va a ser el Apple TV y el Chromecast. Y en esto van a constar los dos capítulos. Así que vamos a por el primero, la reproducción a través de DLNA. Bueno, como podéis ver, esta es una televisión LG. Entonces vamos a ver cómo es el sistema DLNA. Para lo cual, cojo el mando, accedemos al menú y le damos a Smart Share, dispositivos. Y como podéis ver, aquí tengo dos dispositivos DLNA. El DLNA de un NAS ARM y el DLNA propio de Plex, que tiene un propio servidor de DLNA. Voy a darle al DLNA de un procesador ARM, de un NAS con procesador ARM. Le damos. Y como podéis ver, es un sistema muy antiguo y muy poco visual. Lo único que hay que hacer es moverse entre carpetas, entre directorios. Le damos. Vídeos. Carga el directorio de carpetas. Le damos, por ejemplo, a Directorio. Nos salen fotos, películas y series. Le damos, por ejemplo, a Series. Y como veis, hay que ir todas las veces entrando carpeta por carpeta hasta llegar a donde queramos llegar. Orange is a New Black, que es una serie. Si ahora hubiera una carpeta que pusiera temporada 1, temporada 2, habría que ir carpeta por carpeta. Y le damos a un capítulo cualquiera y lo reproduce. La reproducción dependerá de vuestra televisión, de la potencia que tenga y de los formatos que pueda reconocer. Entonces habrá televisiones que podrán reproducir MKV, otras no. Dependerá de lo buena que sea vuestra televisión. Ya se está reproduciendo. Y no hay más. Como veis, es algo muy poquito visual y que cuesta mucho llegar hasta el contenido que queremos ver. Voy a quitarlo. Ahora voy a darle al NAS. También hay una opción que es la más cara y es la mejor, que es tener un NAS que tenga salida HDMI. Estos NAS suelen ser de gama media-alta. Y todos tienen procesador Intel. Entonces es tan sencillo como conectar el NAS a la televisión y reproducirlo a través bien de un mando a distancia que viene incorporado en el propio NAS o bien a través de aplicaciones móviles que suelen ir bastante bien. Algunos de estos NAS también pueden tener aceleración de vídeo por hardware, por lo cual pueden transcodificar vídeo en alta definición en tiempo real. Estos NAS, aparte de estar diseñados para realizar las propias funciones típicas de un NAS, están diseñados también para ser un centro multimedia del hogar. En estos dispositivos también puede instalarse directamente un servidor de Plex o XBMC, por lo cual va a ser muy cómodo su manejo. Este es mi NAS y como veis tiene ya instalado XBMC. Abrimos el XBMC. Y ahora, como podéis ver, aquí está. Series, películas, música... Podemos darle a una serie cualquiera, a películas, y es bastante más visual que el de LNA. Le damos a Series, como podéis ver, aquí están todas las series. Le damos, por ejemplo, a la misma que antes, On inches de New Black. Le damos. Ya viene por temporadas. Y aquí aparecen los capítulos. Le damos a un capítulo cualquiera, por ejemplo este. Y veis, la reproducción es inmediata, en alta definición, y es inmediato. Salimos. Vamos para atrás. Y aquí lo tenemos. Lo mismo sería con las películas o con lo que queramos. De esta manera no necesitaremos utilizar una Raspberry Pi o cualquier otro dispositivo intermedio. Ahora vamos a ver cómo sería un cliente de Plex para una televisión. Ya tenemos instalado el servidor dentro del NAS. Y vamos a ver cómo es la parte cliente. Tanto Samsung como LG dan soporte a Plex y disponen de un cliente nativo. Vamos a ver cómo sería. Le damos a la parte de Smart Share. Y aquí en el eje se llama Play Z. No se llama Plex. Lo abrimos. Y como vemos, aquí tenemos las series. Le damos a Series. Y al igual que antes, aparecen todas las series con sus carátulas, sinopsis. Le damos a una cualquiera. Esta, por ejemplo. Y como podéis ver, aparece la sinopsis, los capítulos, todo. Le damos. Aparecen todos los capítulos. Los que están vistos, los no vistos, los que están a mitad de ver. Vamos para atrás, a inicio. Y lo mismo ocurriría con las películas y con la música. Es muy cómodo porque se maneja directamente desde el mando de la televisión. Volvemos para atrás. Esto es todo y te espero en la segunda parte. Gracias.